La cocina de Armando, en la cocina de Armando Les presenta, sopa de brócoli y queso cheddar En la mesa reunidos, brisas y mucha sazón Armando con su magia, nos llena el corazón Bienvenidos una vez más a Cocina de Armando El día de hoy les traigo una crema de brócoli con queso cheddar Es una crema, una sopa bastante popularizada en los Estados Unidos A través de la cadena de restaurantes Panera Bread Los ingredientes que vamos a utilizar son Unas 4 tazas de brócoli picados finamente Unas 3 tazas de caldo o fondo de verduras También si no lo tienen pueden usar agua Unas 2 y media taza de queso cheddar rallado Una taza de cebolla finamente picada Una taza de zanahoria rallada Una taza de leche entera y una taza de crema de leche Un cuarto de taza de harina o fécula de maíz Yo estoy utilizando harina gluten free Unos 75 gramos o 6 cucharadas de mantequilla Unas 3 cucharadas de perejil picadito para la decoración final Unos 3 dientes de ajo Y para condimentos tenemos la nuez moscada, paprika, sal y pimienta Para la preparación de nuestra sopa o nuestra crema Vamos a colocar en una olla no muy grande Una olla mediana A fuego medio Primero que nada vamos a fundir la mantequilla Incorporamos la cebolla Y la vamos a dejar a fuego medio Para que se vaya rehorgando Se vaya cocinando nuestra cebolla La intención por supuesto es que la cebolla no sea el protagónico de nuestro plato Por eso que debemos dejarla cocinar Por espacio de un minuto, minuto y medio Hasta que esté completamente transparente Una vez que nuestra cebolla ya está cocida Le incorporamos el ajo Igualmente lo vamos a sofreír Por un minuto Y luego le incorporamos la harina Cocinamos la harina Por unos segundos Y luego le incorporamos el fondo de verduras O el caldo Y lo integramos bien Una vez integrado Y disuelta por completo La harina En nuestro fondo Le vamos a agregar El brócoli Y la zanahoria Para empezar su proceso de cocción Cocina de Armando Cocina de Armando A este punto Le vamos a incorporar La sal La pimienta La nuez moscada Y la paprika Como pueden ver Esta es una preparación Que tiene poco líquido Poco caldo Puesto que en su forma de presentación final Es bastante cremoso Igual que por la presencia De la crema de leche Y de el queso Ahora lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Que se cocine Por espacios de unos 12 o 14 minutos Todo va a depender Del tamaño Y de la frescura De nuestro brócoli Vamos a estar monitoreando Hasta que esté ya Bastante blando Para esta presentación No debería estar al dente Debería ser bastante cocido O bien cocido En nuestro brócoli Una vez que verifiquemos Que nuestro brócoli Ya está casi listo Está casi al dente Vamos a proceder A incorporarle la leche La crema de leche Y el queso Ahora lo vamos a dejar A seguir cocinándolo A fuego bajo Medio bajo Hasta que nuestro queso Haya derretido Por completo A partir de este momento Es importante verificar Acuérdense que Al agregarle la leche Y la crema de leche Tenemos que estar pendientes De dos cosas Una que no hierva Vigorosamente Y en otro sentido También que no se vaya a pegar En el fondo Como ven Esto tiene una textura Bastante cremosa De nuestra Nuestra sopa O nuestra crema De brócoli Puesto de que El principal protagonista Aparte del brócoli Es el queso cheddar Que por supuesto Con el caldo Y la La presencia De la leche Le da Una Una Suavidad Al paladar De esta crema De brócoli Una vez que el queso Se haya fundido Lo que resta es Rectificar Probar A ver si Está bien De sal Recuerden que siempre Cuando se le agrega Queso Hay que estar pendiente De la sal De que no se vaya a pasar La sal Al principio Sobre todo Si utilizan Un caldo O un fondo Que ya tiene algo De sal Hay que tener Mucho cuidado Con la cantidad De sal Para que no vaya a quedar Una presentación final Salada Ya una vez Cremado O El queso Se haya derretido Por completo Podemos Retirarla Del fuego Podemos Retirarla Del fuego Y por supuesto Colocarlo En un recipiente Para Llevar a la mesa Y Poder Hacer La presentación No se les olvide Colocarle El perejil En este caso Le voy a colocar Un poquito A nuestra Bandeja Nuestra sopera Y vamos A servirla Originalmente Esta receta Es presentada En un En un pan En un pan redondo Se le corta Y se le saca El contenido Interno Y el pan Es Rellenado Con Esta Crema De brócoli Con Queso Cheddar A este punto Nuestra preparación Ya está lista Espero Que les guste La receta Que la puedan Repetir Y sobre todo Que la puedan Disfrutar En buena Compañía Con familiares Y amigos Si te gustó Este video Dale me gusta Y por favor Activa las notificaciones Y sígueme En las redes sociales En cocina De Armando Youtube Instagram Facebook X Y Tik Tok Muchas gracias La cocina De Armando